FVTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa por sus modeladores y sus invitados. Este programa es presentado por... ¿Tuvo un accidente? Llame al Dr. Silverman. 305-595-9920. En Miami, Hialeah, Homestead, Plantation y Pembroke Vines. USA's Office Furniture. Soluciones integrales para espacios de trabajo. Politécnica. Universidad Politécnica en Doral. Les estamos presentando... Dígalo aquí. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva semana de informaciones. Les saluda a José Pernaleta y a esta servidora, Yaxu López. ¿Cómo estás, José? Yaxu, feliz tarde. Feliz tarde a todos nuestros amigos y amigas televidentes. Antes de comenzar, les advertimos que hay una tranca enorme en la Palmetto, en sentido hacia acá, hacia Doral. El Doral, entre la 58... De norte a sur. De norte a sur. De norte a sur. Entre la 58 y la 36. Hay un aparente derrame de combustible. Hay solamente un canal restringido, es decir, con facilidad de movilización. Y hay como alrededor de seis patrullas de la policía... Bueno, hay que tomar las previsiones, sobre todo por la hora. Así es, precisamente a esta hora. Hay una cantidad bastante maquinaria allí presente que hace una congestión bastante importante. Precaución. Así es. Y lo que ha sido información al día de hoy, por supuesto, lo vamos a reflejar durante el programa. Este programa, específicamente la Organización de los Estados Americanos, nuevamente se vuelve a reunir, esta vez, para atender nuevamente la crisis de Venezuela. Hoy, pues, una sesión especial organizada por un grupo de países miembros de la Organización de los Estados Americanos, revisó este lunes la crisis humanitaria que vive Venezuela. Como es de costumbre, el embajador de Bolivia y el de Venezuela rechazaron la convocatoria. Esto es parte de lo que siempre ellos hacen. También el embajador de Bolivia al inicio dijo que no podía aprobar el orden del día de esta naturaleza al referirse a esta agenda preparada y se retiró de la sala. También los países que apoyan la reunión sobre Venezuela, pues, definieron la convocatoria y señalaron que se trata de una decisión soberana de un consejo soberano. Ante esto, pues, se dieron diferentes testimonios dentro de lo que es la Organización de los Estados Americanos. Entre ellos, pues, habló Diego Beltrán, el representante de la Organización Internacional de Migraciones, en donde hablaba que no solamente ha aumentado el número de migrantes, sino también que se ha diversificado el país de destino. También el arzobispo de Mérida habló para que, pues, pidiendo que se tomen acciones concretas para mejorar la dignidad y la calidad de vida de los venezolanos. De hecho, hoy vamos a tener a nuestro compañero Jorge Gobián, pues, ampliando un poco esta información de lo que se generó el día de hoy en la Organización de los Estados Americanos. Como siempre, Venezuela y sus amigos tratan de ser como los monos. Así es. No escucho, no veo, no digo nada. No digo nada, igualito como los monitos. Y con eso, pues, juran que de alguna manera elimina la situación que se está generando en Venezuela. Y no hay cómo tapar esta crisis que está atravesando y que ya afecta a los países de la región. Así es. En relación a Estados Unidos, hemos visto como el fin de semana estuvo bastante activo lo que fue el arribo de esta caravana tradicional en la que centenares de personas procedentes de países de Centroamérica arribaron precisamente al borde entre México y Estados Unidos, específicamente a la zona de San Diego. Y es que en relación a esta situación, el presidente de los Estados Unidos ha dicho que esta nación tiene las peores leyes de inmigración. Donald Trump señaló que su administración está monitoreando, y de hecho sí lo hizo a lo largo de todo su trayecto, el progreso de esta caravana de inmigrantes que se dirigía al norte a través de América Latina, hasta llegar a Estados Unidos. Ustedes ven, esto fue el clima que se generó durante este fin de semana, donde las personas que estaban del lado de Estados Unidos también estaban trepando precisamente el borde, quizás haciendo ciertos ademanes de provocación, como algunos lo han dicho, la patrulla de fronteras estaba de manera resguardando de manera preventiva esta situación para que no se alteraran los ánimos. Algunos incluso criticaban el hecho de que se portase la bandera de Honduras y que precisamente si esas personas venían a pedir ayuda, ¿por qué no cargaban la bandera estadounidense? Obviamente esto creo que ha generado diversas opiniones durante el fin de semana, de hecho hoy se mantiene esta situación en función de que los funcionarios de inmigración han dicho que han rebasado el cupo que tenían, y esta gente han pernoctado en la frontera del lado de México a la espera... Porque ya no hay ingreso, ya no hay ingreso, ya se copó lo que es la parte de la garita donde funciona el servicio de inmigración y aduanas, donde llegan las personas por presunta persecución política para solicitar asilo bajo esta condición, ya no hay espacio y esas son precisamente las condiciones que han informado hasta el momento las autoridades federales, incluso hay abogados del lado de México que están recomendando a aquellas personas que si no tienen un caso sólido de presunta persecución o para solicitar asilo, no tomen esta molestia porque entre dos y ocho días podría extenderse la situación de estar bajo la custodia de las autoridades de inmigración, es decir que no todas las personas estarían también en condiciones favorables y que también de acuerdo a algunos dirigentes aseguran que eso se trata de una situación bastante simbólica. Hoy vamos a hablar justamente al respecto, cómo es el tema de las leyes migratorias, hasta cuándo pueden estar allí, pueden estar allí hasta que se terminen los cupos, en fin, son muchas las preguntas que quedan. A nivel de Corea del Norte con respecto a la desnuclearización, pues Kim Jong-un ha dicho que va a invitar a expertos estadounidenses para que revisen y para que sean testigos del cierre específicamente de este sitio nuclear. Así lo ha asegurado Kim Jong-un, en donde pues señalaba que planea invitar a expertos y a periodistas de Estados Unidos y de Corea del Sur para el sitio del cierre, el sitio de las pruebas nucleares. Pues obviamente hay mucha expectativa con respecto a ello, habrá que esperar qué es lo que va a ocurrir. Este fin de semana fue como sangriento, José. La situación ha estado bastante activa, no solamente en el condado de Miami-Dade, sino también en el condado de Broward. Allí cuatro personas resultaron baleadas, precisamente en una discoteca. Esto aquí mismo, precisamente en el sur de Florida, y las autoridades están en una averiguación en progreso para precisamente determinar cuáles fueron las condiciones, profundizar básicamente en este lamentable hecho cuatro personas que resultaron baleadas en la madrugada de este lunes. Luego de que un hombre abriera fuego dentro de un club nocturno, esto fue en Dirtfield Beach, específicamente acá mismo en el condado de Broward, aproximadamente a las 12 y 25, de acuerdo a una llamada recibida el lunes por la oficina del sheriff, se notificó el tiroteo en el club tropicante, allí mismo en esta dirección, Dirtfield Beach. De hecho, fue un fin de semana sangriento porque en West Palm Beach, pues también se presentó otro tiroteo donde una mujer murió en un club nocturno, esto en West Palm Beach. Acá también, precisamente. De la joven de 24 años que perdió la vida en este índice. Y en el condado de Miami-Dade hubo una situación también bastante lamentable. Sí, fue un fin de semana lamentable, pues sangriento para lo que es el sur de Florida. Para cerrar, el gobernador de Florida pide al secretario de Estado Mike Pompeo, pues que le dé mano dura a la dictadura cubana. Así lo pedía este lunes al secretario de Estado, pues que esté atento a Latinoamérica y el papel dominante que juega la dictadura cubana en la región y que ponga en práctica en su totalidad la visión del presidente Trump sobre la política hacia la isla. Pues obviamente mano dura es lo que están pidiendo específicamente para las dictaduras de América Latina. Tiempo de hacer pausa. Ya venimos. Ya venimos.